Yo que he estado asistiendo de vez en cuando a escuelas públicas, puedo decir que hay un asunto de autoritarismo cabaligante y de sometimiento de los niños mutales que es promovido por la salud. Los niños no pueden salir a orinar en tantas horas si el maestro no se nos permite y los niños tienen seis años y la cantidad de niños que en este país están en las escuelas públicas es enorme. Entonces, no es algo como que yo creo que, o sea, por ejemplo, el gran que está perjudiciendo el castigo físico en otras escuelas, en el caminario, no está permitido. Es como que no podemos hablar, yo creo, de algo global en términos de la educación. Hay una propuesta libertaria, sí, pero no es un hecho ahorita en este camino. Mínimo las escuelas que tienen esta alternativa y por lo menos en este país, costoso, muy costoso, las personas que tienen niños que quieren ir a la escuela activa, les cuesta 8, 10, 15 mil pesos mensualmente, pero no es algo que realmente suceda viable en este país. Yo puedo hablar por España, pero si puedo hablar por México y con nosotros, las poquitas escuelas libertarias que hay en este país, en diferentes estados. Y el paso de la familia, yo creo que cada vez lo estamos complejizando. Yo siempre digo que cuando yo tenía 15, 18, 20 años, todos teníamos que tener sexo sin tener hijos, ¿no? Ahora todos no quieren tener hijos sin tener sexo. Donde hay mujeres que cortan el bebé de un óvulo y de un espermatozoide de cual, de rosa y lo vamos a poner en el cuerpo de María. Así que yo, Adriana, voy a tener con Roberto un bebé. Y yo creo que en este momento se está promoviendo que antes de nacer un bebé haya pasado por no sé cuantas situaciones. Y eso tiene que crear algo, una alteración en muchos sentidos. Y en la situación de la educación, después de la familia, valía mucho dependiendo de la fuerza de trabajo en la familia. Hay veces que hay hermanos que son los que trabajan, las mujeres se pueden tratar con sus mujeres. Y eso, como vemos aquí en provincia, todavía es una posibilidad. Yo voy a Chapa, voy a Oaxaca, voy a la ciudad de Puebla y las mujeres van al campo de una manera diferente, no dejan a sus hijos y no los cargan en la espalda. Y esa es una realidad. Entonces, hay mucha realidad. Yo diría que estamos haciendo un nivel de complejidad extrema. Donde no podemos decir que la familia pareja ya pasó, hay un sitio donde sigue sucediendo y que ya es, los niños ya han pasado a estar en una pareja, están en otras situaciones. Yo creo que en realidad estamos como viviendo un saludo de posibilidades, donde en el siglo pasado y en el que pasó, todo era como muy claro. Las familias se mantienen así, y nadie se muerde, y todo lo que se mantiene. Y que ahorita hay muchas posibilidades. Yo diría que existe la familia patriarcal en este momento, así como existen las familias muy perfeitas, y hay muchas posibilidades. Y hay muchas posibilidades que, como dice Morán, no es muy diverso, sino es muy diverso, porque eso aplica a todos. Es muy importante. Gracias. Bueno, si pusiéramos ya un modelo completo, estaríamos ya marcando una cierta posibilidad y católica entre los días. Pero sí podemos investigar y plantearnos cuáles son los elementos claves, las variables básicas que facilitan que el ser humano pueda mantener y recuperar su humanidad, o perderla cada vez más. Y eso tiene que ver con el proceso de autogénesis, el proceso de desarrollo. Eso es lo que yo planteaba y lo que hay que colocar como mirada. Y ahí todos tenemos responsabilidades. Y hay una cuestión que yo hago en café, en la forma materna, que tiene que estar, la función paterna, es el pasaje a lo social, tiene que estar. Es decir, la organización de funciones como mamíferos tiene que estar. Y hemos visto que hay un paso. Y está habiendo como el Chupat y diversos tipos de familias. Lo que yo he planteado es que la escuela se mantiene. Esa es la paradoja de familias. La escuela generalmente sigue siendo autoritaria. Sigue siendo bastante similar en todos los países. Y eso crea también una contradicción en el proceso de desarrollo. Porque vienes de una desorganización y pasas a una situación autoritaria. Afortunadamente, todavía hay espacios nativos que mantienen un contacto con los bebés. O, a lo mejor no afortunadamente, porque luego viene el patio, llegamos a la posición de nombre y se pone en la política autoritaria. Luego no estamos viendo ni hemos visto unas familias, ni un ecosistema submanitado. No los hemos visto. Tenemos que organizar. Esa es la propuesta. Y esa es una apuesta de todos. Yo quisiera acceder a un experimento de esto. Se podría generar una antinomia innecesaria con respecto de si la vigencia de los planteamientos de Rush, especialmente para dar cuenta de la psicología del más cortatismo, en función de su crítica, la familia autoritaria, son vigente o no en función de que la familia autoritaria patriarcal ya no es el ponderante en Occidente. Pareciera que el pasado era esto, ¿verdad? Y ahora ya esto cambió. Creo que es una idea obvia innecesaria. Para empezar, porque en Oriente la cosa no está así. En India, o sea, Pakistán. En India, cuando yo fui a India, todos los días en India Times, noticias de guerra, todos los días. Es impresionante. En Occidente es donde hay una tendencia de crisis de la familia. Entonces, creo que si uno lo mira articulado, hay como que dos tiempos que está puesto. Hay un tiempo en el que la familia patriarcal transiste, y si hay un tiempo histórico de crisis de la familia, borderline, la borderline está en curso, que tiene que ver con el hecho de que el proceso de reproducción social cambió, porque el capitalismo ha perdido el salario masculino y femenino de tal manera que ninguno de los dos alcance para la reproducción de la familia. Incluso si la mujer está ahora trabajando, ya la familia se desintegró y los niños están en la crisis del individualismo. Entonces, estamos en la crisis de la familia. Pero cuando estamos aquí, entonces, el planteamiento de Rush sobre la familia autoritaria perdió vigencia, creo que no. Lo que sucede es que el fondo del planteamiento sobre el concepto carácter, que conecta el carácter individual con el carácter de más, tiene que ver justo con el modo en el cual las estructuras de poder autoritarias en las relaciones interpersonales son fundamentos de una psicología que produce miedo patológico, odio patológico, y al final, estructuras de la familia. En todo caso, creo que lo que ha pasado es que la crisis de la familia ha dado pie a una anotación de las relaciones entre los sexos. La mujer ha pasado a tener un nuevo rol, que jugó relaciones de poder, una oportunidad de interacción masiva de las mujeres, el trabajo económico, que permitió romper el fundamento del poder económico del patriarcado. Ha sido fundamentalmente fraccionada. Si se ha integrado un nuevo tipo de poder de las mujeres o de los hombres. Lo que el hipovesque llama la tercera mujer, tiene que ver con eso, me parece, en vez de construir relaciones democráticas, de acuerdos fraternales, se ha abierto mucho paso el feminismo de derecha, empuja mucho la confrontación, como si la guerra entre los sexos fuera antológico, enmanenta a los derechos humanos. No se percibe el modo en que la guerra entre los sexos interioriza la realética a los esclavos, que no nada más es esclavos, sino que se intenta hacer algo. Y la respuesta de eso de los hombres, ahora que no pueden controlar económicamente a las mujeres, ha sido una violencia peor. Dice la Organización Mundial de la Salud, 38% de los homicidios, los feminicidios, son producidos por esposos y no hombres. 38%. Dato Mundial. En México, la tasa de feminicidios avanza y avanza y avanza. O sea, hay una respuesta. Ahora hay una estadística antes de no... Ahora hay una respuesta. Podríamos decir que ha surgido una especie como el tercer hombre, el hombre del post-patearcado, que está respondiendo a la mujer que tiene una posibilidad de digitalizarse económicamente el patriarcado. Y que, como no sé, está con violencia social. O sea, de las estructuras de poder, 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 en el patriarcado. La lectura del feminismo de derecha es tratar a las mujeres como víctimas. Y eso justifica su rol estimado y actual. Y ahí es donde se está perdiendo una oportunidad histórica. Porque la independencia del fundamento económico del patriarcado habla de una oportunidad de la definición de la relación entre dos géneros, que, en el marco de la crisis de la familia, ha dado pie a la mutación de las estructuras autoritarias. Y eso creo que es lo que le da en vigencia el planteamiento de Rache. Psicología de masas del neofascismo del siglo XXI se involucraría bajo nuevas formas de confrontación entre los sexos, miedo patológico, odio patológico, y cuando se conecta el problema individual con el carácter de masas, se vuelve a cultura de la racha. Estamos de regreso en un planteamiento que Rache inició en el siglo XX, y que bajo un neofascismo, en su esencia, sigue vigente en el siglo XXI. Creo que ahí no habría de nombre. I'm sorry to report from the United States and from my studies in child development that I've spent over 40, 50 years. And the neurotic family is still alive as well. I agree with the panel, each of which has expressed that there's significant change and new forms and new behaviors are learning.